Resultado Pozo Millonario Sorteo 1076 correspondiente al día lunes 18 de marzo de 2024. Los números ganadores son 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 20 y 23. La mascota ganadora es la Llama. El próximo sorteo será de 1 millón 100 mil dólares. Resultado Pozo Revancha Sorteo 63 correspondiente al día lunes 18 de marzo de 2024. Los números ganadores son 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 22 y 25. La mascota ganadora es la Llama. El próximo sorteo será de 410 mil dólares.